¡Hola! ¿Listos para cocinar? Soy Cady Cervelló y hoy vamos a hacer un delicioso aguachile de camarón. El aguachile es una receta típica de la región de la costa occidental de la República Mexicana. Grandes sabores como limón verde, chile serrano y cebolla y, por qué no, un poquito de cilantro. ¿Estamos listos? ¡Empezamos! Vamos a empezar con esta receta que es un aguachile de camarón. En este caso la voy a ser verde. Esta es una receta, la verdad, muy nutritiva, muy saludable, bien fácil de hacer y con un sabor maravilloso. Cualquier domingo, cualquier sabadito para los amigos está increíble. Vamos a empezar con los camarones. Yo tengo camarón mediano, lo compré ya sin cabeza y lo único que tienen que hacer es pelarlo de esta manera. Hay muchos que le dejan la colita como cuestión de para vista. La verdad es que a mí ya me gusta facilitarle la vida a mi gente. Y lo que vamos a hacer es hacerle el corte mariposa. Lo primero es cortarlo a la mitad, a la mitad donde está el camarón, y bien importante, quitarle la venita, ¿ok? Esta, porque esto es feo. Entonces vamos a limpiarlo súper, súper bien. Y vamos a hacer un corte mariposa que no llegue hasta abajo del camarón, nada más aquí para que lo podamos abrir. Rectifiquen que no les quede nada de esta venita, ¿ok? Y vamos a hacer todos nuestros camarones de esta manera. Vamos a irlos colocando en un plato así, ¿ok? Todo alrededor. Y yo ahorita regreso con ustedes. Bueno, y aquí estamos poniendo el último camarón y lo vamos a poner así en nuestro plato. Ahora vamos a darle la primera marinada a los camarones, que esto es para que se empiecen a cocer o a encurtirse un poquito con el jugo de limón. A mí sí me gusta ponerles un poquito de sal antes, para que se empiecen a sazonar. Un poquitito de pimienta. Y voy a ponerle aquí el jugo de unos dos limones o tres limones. Vamos a ir viendo cómo uno los empieza a pedir el camarón. Va a empezar a tomar un color rosa, muy pálido, y eso quiere decir que el limón ya empieza a trabajar. Nomás revisen que no se les vayan las semillas. Vamos a ponerle, ahorita llevo un limón. Creo que sí le voy a poner los tres limones. El limoncito la verdad es que es la base de esta salsa y de preferencia limón, ay, limón verde. Si no tienen limón verde pueden usar del amarillo, pero sí el sabor, sí se los quiero decir, no es el mismo. Vamos a dejarlo, vamos a quitarle esto de aquí. Vamos a dejarlo, ya vieron, no sé si alcanzan a ver la cantidad de juguito de limón. Vamos a dejarlo aquí en un ladito para empezar a hacer todo lo demás. Voy a empezar a hacer las guarniciones. Tengo aquí cebolla morada, que lo que le voy a hacer es cortarla o rebanarla en medias lunas o plumas. Ya saben que el corte de ustedes más les guste. Bien delgadita, bien, bien delgadita. Y si quieren la podemos curar con un poquito de vinagre. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos hecho en otras recetas? Con un poquito de agua, vinagre y sal. La dejamos unos 10 minutos y luego nada más las escurrimos. Por a mí en esta ocasión me gusta así, en grudo. Entonces nada más separemosla para que quede bien, bien, bien. Y vamos a dejarla aquí en un costadito. Ok. Voy con el pepino. Yo aquí tengo un pepino que está súper fresquecito. Vamos a pelarlo. Hay quienes le ponen el pepino con todo y piel. A mí la verdad es que prefiero quitárselo. Vamos a poner esto por acá. Vamos a quitarle esto. Esto la otra vez me preguntaban que se acuerdan que antes le hacen así y sale una espumita o hay gente que le pone sal aquí. La verdad, ojalá que alguien me explique para qué es porque yo no sé qué sea. Yo nunca lo he hecho y el pepino sigue saliendo igual. Vamos a partirlo a la mitad. Pueden o no dejarle las semillas. Yo en esta ocasión no le quiero dejar las semillas por cuestión de estética. Entonces lo que voy a hacer es quitarlas de esta manera o con una cuchara la pueden jalar así. No pasa nada. Y vamos a cortar todo el pepino bien delgadito en media luna. Igual, súper fino a nuestras rebanadas. Hay quienes lo ponen en cubitos. Y en lo que están haciendo todas estas guarniciones vamos a empezar a preparar la salsa que es donde viene el chiste de los del aguachile. La receta tradicional es todo en crudo. Agregan los chiles, los ajos, mucho limón, sal y pimienta. Y yo la verdad me atrevo a cambiar un poquito la receta y yo le pongo a la salsa. Voy a separar este pedazo de pepino y le pongo cilantro. Al boli me dicen los de las zonas de Nayarit, ya saben que estoy loca, pero bueno, a mí me gusta hacerlo así. Vamos a dejar esto por aquí. El aguacate, que este sí lo voy a rebanar hasta que ya está hasta el final para que no se nos vaya a poner negro. ¿Ok? Y ahora sí voy a quitar esto, voy por la licuadora y vamos a hacer la salsa. Y bueno, ahora sí ya tengo todo listo para mi salsa. ¿Se acuerdan? El pedacito de pepino que reservamos, bueno, lo vamos a poner en la licuadora. Un buen manojito de cilantro ya desinfectado. Y los chiles, yo también los cambio un poquitito y les doy este toque. Los toreo un poquito en un sartén o en un comal. Los toreamos un poquitito a que se doren así y así como van con todo y la semilla. Nada más quitamos el rabito. Vamos a agregarlo. Para esta cantidad le pongo tres o cuatro chiles si nos gusta bien picoso y los ajos que también los doramos, bueno, los doramos un poquito en el mismo aceite donde ponemos los chiles. Vamos a poner el jugo. Yo aquí le voy a poner el jugo de ocho limones y vamos a ir probando. Una cucharadita de sal. No mucha porque acuérdense que nuestros camarones ya tienen. Un poquitito de pimienta negra. Y ahora sí, a darle. Y ahora sí, el olor es maravilloso. Vamos a probar antes la sal. ¡Uy, está deliciosa! Y ahora sí, lo que vamos a hacer es colocar el pepino, primero. Vayan enfriando una cervecita, eh, porque esto sí amerita una reunión con los amigos. Vamos a ir poniendo todo esto aquí. Vamos a ponerle la cebolla y vamos a ponerle la salsa. Antes de servirlo, a esto déjenle adentro del refrigerador. Vamos a dejarlo que les gusta. Unos diez minutitos para que todo este, esta salsita empiece a entrar en los camarones. Y nos vemos ahorita en unos cinco minutitos en la mesa ya para servir. Y ahora sí, ya cervezas listas. Y miren, el camarón ya tiene este color blanquito, rosita. Entonces ahora sí, unos buenos totopos, una buena cervecita. Platica con los amigos. Suscríbanse a mi canal. Los invito. ¡Vualá!